¡Muy buenas gente! Estamos ya en la tercera temporada del Fortnite Battle Royale Y tenemos esta cargadita de cosas nuevas que vamos a ver en este vídeo Si hace unos días completamos en la temporada 2 los 70 niveles para conseguir el Caballero Negro Ahora toca conseguir los 100 niveles que hace falta para conseguir la última skin de esta fase de batalla Aunque dicen que van a dar más estrellas, va a haber más misiones y por lo tanto vas a necesitar el mismo tiempo para completar este pase de batalla que el anterior Ahora vamos a ver las cosas nuevas que hay en esta temporada De momento ya nos dicen que como agradecimiento por comprar el pase de batalla de la temporada 2 empezaremos en nivel 5 en esta nueva temporada Me han dado 50 estrellas solo por haber comprado el pase de batalla anterior ¡Vamos allá! Nuevo pase de batalla disponible, más niveles, más botines y 950 pavos Y le añaden una nueva pistola pesada Así que vamos a ver esta nueva pistola, si la conseguimos en alguna partida pronto y la vemos ¡Ufa! 75, ¿eh? Y bueno, por cierto, si queréis saber que nos dan en esta temporada por ganar Aquí lo tenéis, el paraguas de ganar en la tercera temporada Porque sí, ya hemos ganado una partida El pase de batalla sube de nivel, has alcanzado el nivel 6 Empiezas en 1 y me dan 5 más, así que empiezo en 6 Dos objetos desbloqueados, esto es lo que me han dado Que son el paquete, digamos, de desafíos nuevos que va a haber ahora semanales y demás Ahora lo vamos a ver Y bueno, pues este icono no estándar, ¿no? Venga, vamos allá Vale Aquí estamos con mi flamante Caballero negro Y vamos a ver cómo es la nueva La nueva temporada Ahora para empezar Como gran novedad Hay distintas customizaciones, ¿vale? Para empezar La gran novedad es que tenemos escudos Entonces podemos ponernos distintos escudos A el personaje que ya tenemos ¿Vale? Entonces podemos hacer combinaciones Por ejemplo, poner a otro personaje que tengamos El escudo Y cosas así, ¿vale? En vez de caballero negro, pues otro A esta chica Y va con él, como veis Con el escudo detrás, ¿vale? Es uno de los detalles, ¿no? Que tenemos ahora Ok También tenemos estelas De la que caemos Vamos dejando una estela ¿Vale? De la que caemos en paracaídas Espero que no dé mucho lag Ver las estelas en todo el mundo Y que no haya caída de frames Que es lo que me temo Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza Y tenemos también La pantalla de carga Ahora llevan dando pantallas de carga Para de la que entras al juego Pues que veas ahí una pantalla distinta Vale Pues venga, pues vamos allá Vamos a comprar el pase de batalla Lo compramos Podemos comprar uno Una versión en la que Nos dan 25 niveles ya Pero bueno No, como que no vamos a A ir allá por todas Vamos a recoger el estándar Y tenemos Que la temporada 3 Va del 22 de febrero Al 30 de abril Consigue instantáneamente Estos objetos valorados En más de 2000 pavos Todas estas son las skins Que nos van a ir dando Son 6 realmente Porque aquí vimos 5 Pero hay una más Y son 6 en total ¿Vale? Respecto a las 4 que había en la anterior Valora todo Pues eso En más de 2000 pavos Traje de especialista en misiones Bonificación de puntos de experiencia De partida de temporada Del 50% Bonificación de puntos de partida Puntos de experiencia de partida Vistosa de temporada Del 10% Y accesos a los desafíos semanales Juega para subir de tu nivel Juega para subir de nivel Tu pase de batalla Y desbloquea hasta 100 recompensas Suele llevar entre 75 150 horas de juego Aunque yo os digo Que si todos los días entráis Y hacéis las misiones de diarias Ya lo hacéis ¿Vale? Yo en la anterior temporada Cuando entras todos los días Y hacéis las dos misiones Que te daban Ya lo conseguí Aunque claro Jugando a base de jugar Y jugar más por vicio ¿No? Pues vas cogiendo experiencia Y te van dando más experiencia Más recompensas Y más estrellas Pero ya os digo Con que entréis Y hagáis las misiones diarias Os vale Ahora va a haber semanales Así que va a ser un poco distinto ¿Lo quieres más rápido? Bueno pues puedes comprar los pavos Si te ves que no llegas Pues puedes comprar niveles con pavos El señor muerte Más otros 4 trajes ¿Vale? O sea 1, 2, 3, 4 Y este otro 5 Pero falta otro Que es el caballero negro Como astronauta negro ¿Vale? Dos herramientas de colección Dos alas delta Dos popurrid de regalitos Estelas de descenso 5 Y 1300 pavos Que vas a ir ganando A lo largo de De la Del pase de batalla Para comprar más Skins Que quieras tú O reservarlo Para la cuarta temporada Y que te salga gratis Vamos a comprarlo Y ya está Pase de batalla Subes de nivel Me han dado 5 más Así que soy 6 Y esto es lo que me han dado Por subir Bonificaciones Boost ¿No? Para conseguir más experiencia Tanto solo como en compañía Este especialista ¿Vale? La primera de las skins Las misiones Los desafíos Semanales De pase de batalla Los 5 niveles Que comentaba Algunos iconos Y de esto 100 pavitos ya Y bueno pues Cositas de estas Y alguno de los Imágenes De fondo En pantalla de carga Bueno pues vamos a ver Las cosas que nos dan ¿Vale? En este caso En vez de 70 niveles Van a ser 100 Pero vamos a tener Muchas más misiones Para hacer Por lo tanto Va a compensar O sea vas a salir Al final A lo mismo Venga pues tenemos Este La skin esta Está bastante chula Tenemos luego Las misiones Como digo Los desafíos Que vamos a poder ir cogiendo Los pavos Esto ya lo vimos Aquí está el primer pico Dientes de sierra Que forma parte Del conjunto De carroñero Tormentoso Ya sabéis Que esto de arriba Lo conseguís Lo vais a conseguir todos Aunque no compres El pase de batalla Y lo de abajo Es exclusivo Para los que tengamos El pase de batalla También os digo Al igual que en la otra En la otra temporada Tú si compras el juego O sea si compras El pase de batalla Cuando ya tengas X nivel Por ejemplo Estos niveles Los subes Y ya eres nivel 12 Y compras el pase de batalla Automáticamente Eres 12 también Con todas las recompensas 12 De la De digamos De la parte de abajo Que es solo para los Exclusivos de pase de batalla De la season pass esta ¿No? Eso me lo preguntasteis mucho En el otro vídeo Bueno pues tenemos Estos iconos Más experiencia Este saludo Militar Otros iconos Pavos Pantalla de final De Pantalla de carga Más iconos Los corazoncitos estos Más corazoncitos todavía Este a la delta Arcoiris Ojito Luego tenemos Iconos Más experiencia 100 pavitos aquí Gratis para todos Icono Pás pavitos Una de las estelas Como veis La de la que caéis Os voy a pasar a lo interesante ¿No? Porque esto ya lo veis Ojito porque aquí Una mochila ¿Vale? Parte del conjunto De vector negro Es como una mochila así Táctica ¿Vale? Con una radio y demás Y esto lo podéis poner A cualquier skin Así que podéis hacer Combinaciones chulas Señor del óxido Es parte del conjunto De carroñero tormentoso Es como una especie De guarda De caza recompensas ¿No? Tiene así de ese rollo ¿No? Me gusta bastante La verdad Tiene ese rollito Con esa gabardina Con esa chaqueta Seguimos Y bueno Los iconos los comento Y tal Vamos Mantalla de carga Me gusta mucho este Para cuando mates A alguien tú Desde el árbol Desde el arbusto Sacarle esto ¿No? Esto me ha gustado Y luego este baile Si quiere bailar Ahí está Con la L de luce La musiquita esa Bueno Ok Para hacer rabiar A nuestras víctimas Más pavos Otra estela Experiencia Tal A la delta De vector negro Que es como el De combate ¿No? Tal, tal, tal Ok Pavitos Manita Y vamos aquí al pico Brazos robóticos Un conjunto de exploradores Del espacio ¿Vale? Que respondería A los astronautas Y aquí también pues Una mochila De astronautas Vamos Seguimos Un lugar para abajo Otra estela Estrellas Un UHP Ahí en plan Has matado por los pelos Y le pones eso Y aquí la otra skin Nunática ¿Vale? Esta sería la versión chica De los astronautas En blanco Bastante chula también Con las gafas esas Muy, muy guapo Experiencia Pim, pam, pam, pam Otro baile Oh my god Bueno, ok Pam, 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 pam Curbujas ¿Vale? Y aquí Ojito Viajero oscuro Me gusta muchísimo ¿Eh? Esta equivalría Al caballero negro De la temporada 2 ¿Vale? Nivel 70 Y la versión negra De... Bueno, negra Y también cambia un poco La skin, ¿eh? No solo el color En este caso La temática Que es de los astronautas Está muy chula La verdad es que me gusta mucho Y luego Otra monchila Así también más Más como futurista ¿No? Está bastante bien Pero ahora Tenemos 30 niveles más Por lo tanto Eso indica Que hay más recompensas Vamos allá Conjuntos IQ Si matas a alguien así Con trampas O con cosas así Muy tal Pues le puedes poner eso Tal, tal Aquí Venimos con la herramienta Que es parte del conjunto De sicario Ojito Porque la última skin Tiene que ver con esto ¿Veis ahí el lápiz? En el... En la parte trasera Del arma Ok Conitos, tal Y esta que es la que más me gusta Son las llamas Que han picado con estilo Esto Sí que... Esto sí que mola Ahí como si fuese Ya un meteorito Erosionando con la atmósfera Y aquí tenemos Agente de élite Parte del conjunto De vector negro Que llevamos viendo hasta ahora Las recompensas de esta ¿No? Es como pues eso Una versión Pues... Pues... Eh... Como militar Medio futurista ¿No? Medio tal Bueno Pam, pam, pam Aquí la tenemos El baile este Que es una pasada Lo vais a ver Está bastante chulo El loco Se mamut Vamos de aquí Tal, tal, tal Y ojito La última skin La vas con Última skin Que la vais a ver ahora Pero además Aquí al último Te dan desafíos Para conseguir Recompensas moronas Que no sabemos Lo que será esto ¿Vale? Que más recompensas habrá Y... La última skin De todas Legendaria Señor muerte Parte del conjunto De sicario Ojito con este tipo Con esa cicatriz En el ojo Que mola bastante A este le pones La pistolana Esta nueva que hay Y la verdad es que Tiene una pintaza tremenda Este tipo Me ha gustado bastante Bueno, pues estas son Todas las recompensas A mí me gusta Este no está nada mal Aunque me gusta bastante También el astronauta negro ¿No? Que dice como es la temática Esta de La otra vez fue caballeros Ahora astronautas Pues bueno Me llamó mucho la atención El negro Pero bueno Este también está muy bien En Marte Como es el último Para conseguir Pues es lo que Como lo que todos queremos Y esperamos ¿No? Bueno Pues estas son las cosas Que han salido Como veis Como veis Mira Nos vamos a poner ya El astronauta Y en este caso Como tengo puesto El escudo Pues vamos a ver Al astronauta Con el escudo De caballero negro En la espalda ¿No? Como cogiendo trozos De cada expansión Y nada Pues aquí lo tenemos Ahora vamos a ver Y cuando llegue la semana 2 Nivel 1 Y cuando pasamos a nivel 2 Te dan 2 estrellas A nivel 3 2 estrellas Nivel 4 2 estrellas Y a nivel 5 Te dan 5 estrellas Y a los niveles 10, 20, 30, 40 Te dan 10 estrellas Que equivale A un Equivale a un nivel entero Las estrellas son Las necesitamos Para subir de niveles De pase de batalla Que es otra cosa distinta Una cosa es el nivel De cuenta Digamos De esa temporada Que todos empezamos en 1 Y luego están Los pases de batalla Los niveles de pase de batalla Que tengamos O no comprado El pase de batalla Digamos que son Los niveles De temporada Necesitamos 10 estrellas Para subir un nivel ¿Vale? Necesitamos En nivel 6 Necesito 10 estrellas Para pasar a nivel 7 Y son estos los niveles Que cuentan Para Conseguir las cosas ¿Vale? Que son estas Es un poco lioso De entender Pero yo creo que Si habéis ya Visto Y jugado en la temporada 2 Pues es lo mismo ¿Vale? Aquí tenemos Las estrellas Que necesitamos Para subir A estos niveles De pase de batalla Ahora volvemos aquí Y vamos a ver Cómo son las misiones Por ejemplo Desafíos de nivel 2 ¿Vale? Tenemos Todos estos niveles Y te dice Completa cualquiera De los 4 desafíos Para conseguir El objeto de recompensa ¿Qué quiere decir? Que cuando consigamos 4 de estos Cuando juegas Ahora no tienes que seleccionar Cuales quieres De estas ¿Vale? Las tienes todas abiertas Tanto estas Como las otras Que vamos a ver ahora Tú vas jugando Y vas consiguiendo esto Por ejemplo Alcanzar nivel 25 De temporada Pues como ya Tengo uno Cuando completemos Cualquiera de estas Rellenaremos Estas casillas Cuando rellenemos Cuando completemos 4 de estas misiones Se desbloqueará Aquí veis el candado Se desbloqueará La recompensa De esta semana Que es Que son 4.000 de experiencia Entonces tenemos Por ejemplo Solivia enemigos 1.000 Esto es De aquí a que Acabe la temporada Lo podemos ir haciendo Teniendo el pase de batalla Estas son las misiones Lo mismo Si conseguimos 4 de estas Desbloqueamos Los 4.000 Pero luego podemos Seguir haciendo El resto Para conseguir Estos 3 más Que no deja de ser Para conseguir Estas estrellas Que en total Suban 50 Así que bueno Yo creo Que está todo explicado ¿Vale? Si tenéis dudas Igualmente me lo escribís abajo Y yo os la resuelvo Bueno Pues ya está Yo creo que con esto Queda todo explicadísimo Y nada Solo queda empezar ahora A darle caña Y a ver cuál es Comentadme ahí abajo Quién es la que más os gusta De todas estas Si os lo esperabais Si os gustan los astronautas Si no Si os gustaban más los caballeros Si hubierais preferido otra cosa Tipo samuráis O alguna cosa así Y nada Estad pendientes Porque pronto Habrá nuevas partidillas Grabadas Con los nuevos personajes Y algunas que quedan Todavía anteriores El caballero oscuro Y demás Así que si queréis Ver más Partidas Queréis saber más De la temporada Queréis ir enterrando De las nuevas skins De los nuevos parches Etcétera Suscribíos al canal Campanita para enteraros bien Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Soy Tostos Rocioso Yo Os tengo el like Nos vemos Há